Policías de Guadalajara aseguraron un tráiler que había sido robado durante la noche en la carretera Chapala. Los delincuentes después del atraco y de vaciar la caja abandonaron el vehículo en los cruces de las calles 8A y las 7 en la colonia Ferrocarril. La empresa por medio del GPS ubicó la unidad y pidió el apoyo de los elementos policíacos. El tráiler iba cargado de electrodomésticos, cuando fue localizado la carga ya no estaba. El chofer fue localizado ileso. ¡Gracias por ver el video!